Bienvenidos al show de ChrisPlay y vamos a tocar la temática de Xbox vs Playstation en nueva generación 2020-2024-2025 que vamos ahora y vamos a tocar, vamos a hacer una pequeña comparación de algunos videojuegos y vamos a concretar que ha sido esta generación para los jugadores en general, entre Xbox y Playstation, dejando aparte a Nintendo obviamente que va su rollo con sus cosas y le va bien. Dejemos a Nintendo, yo solamente voy a hablar de lo que más o menos sé porque tampoco quiero cagarla, no tengo una Nintendo Switch ni he tenido Nintendo Switch, he jugado a anteriores generaciones pero concretamente en esta no, así que voy a odiarla. Vamos a hacer Xbox vs Playstation. Empezamos. Bien, bienvenidos al show de ChrisPlay y voy a hablar de, primero de Xbox, ¿vale? Bueno, voy a concretar lo que me ha parecido esta generación y es que esta generación me ha parecido totalmente un pluf, una estafa de las principales compañías, totalmente una estafa porque no ha avanzado nada prácticamente gráficamente, prácticamente, hasta este año, con el nuevo Hellblade, que sí que se ve muy bien gráficamente, pero como ya podemos saber, va a ser un fracaso porque no es un juego hecho para masas, no es un juego, ¿cómo lo diría? Sí, bueno, hecho para masas, hecho para mucha gente, o sea, está hecho para un sector concreto que no se sabe tampoco quién es, quiere decir cuál es, no es un sector muy identificado, tampoco se está promocionando mucho el videojuego, tampoco la prensa le está dando mucho bombo y para mí me parece que va a ser el plus del año, hay gente que está diciendo que va a ser el juego del año, para mí, ni de coña, solamente por el boom que no va a dar, me parece que va a ser un pluf, no creo que vaya a ser un poti, no creo que vaya a ser de los perros juegos del año, pero obviamente no, o sea, va a pasar desapercibido, es lo que yo veo, es un juego que va a pasar totalmente desapercibido, como ya hizo su primera parte, y ya lo veremos, luego Diablo 4, lo vendieron como juego, como servicio, no sé, creo que puede jugar con multijugador, un montón de micropagos, para mí, plus histórico de Diablo, sí que mejoró gráficamente, pero si lo comparabas con Diablo Inmortal, era gráficamente igual que Diablo Inmortal, lo cual hace que sea un pluf histórico, para la compañía de Blizzard, me parece que fue una cagada, una cagada tremendísima, el Diablo 4, tal y como lo enfocaron en el mundo abierto, todo el rollo, creo que fue un error, para mí el mejor Diablo, y no es, curiosamente no es como la gente lo ve, para mí el mejor Diablo es el Diablo 3, Diablo 3 tiene una base en el juego, todo lineal, sí que es cierto que es un mundo muy grande, pero es todo lineal, y para mí fue el mejor, sin duda, el más jugable, el más sencillo, el más disfrutable, va súper, va, la historia va a full, va, va muy seguida, va muy, va muy, me encanta, o sea, me encanta cómo está dirigido todo, sí que es cierto que gráficamente no es el mejor aspecto para un juego de la saga Diablo, demasiado colorido, no es tan gótico como los demás, pero es lo que digo, es un juego que va ahí, al medio de la cuestión, y es un juego muy bueno, el Diablo 3, deben de hacerlo, deberían de haberse ido por esa línea, mejorando gráficamente lo que había allá, cambiando a un estilo más gótico, más relacionado con la saga, pero creo que deberían de haber seguido por el camino al Diablo 3. Dicho esto, sigo, Aloe Infinite salió en 2020, con el inicio de la generación, el multijugador ha seguido muy bien, todo el rollo, pero para mí, aunque mejorara gráficamente, fue un plus gráfico, no tenía un Rare Engine 5, no tenía una mejora gráfica brutal, y el juego creo que era peor que las anteriores ediciones, que las anteriores, bueno, sí, los anteriores números de la saga. Y luego, Gears of War, Gears of War no ha salido desde el 5, desde la anterior generación de Xbox One, no ha salido ningún videojuego, otro plus de la compañía, Forza, Motor Sport y Forza Horizon 5, que diga. Me parece que son brutales gráficamente, pero creo que son juegos que, como son de coches, no han llamado nada la atención, desconozco el nivel de ventas, el nivel de éxito en el impasse, pero para mí, es un juego para echarle 5 minutos, hacer 4 maniobras y cerrar. No lo veo tampoco, y lo mismo le diría de Gran Turismo, es que no me gustan nada los juegos de coches. Y juega esa jugada, valga la redundancia, de que tanto Sony como Xbox han sacado juegos, que a mí personalmente no me gustan. Sí que es verdad que con The Last of Us 2, al final de la generación, pues bueno, dices, la historia la caga, Neil Druckmann la caga con la historia del 2, pero es un juego que juegas, es un survival horror, te lo pasas bien, sufriendo, y es lo que buscas, ¿no? Pero al final, no es que ese, después de ese ya, como podemos decir, antes de que, luego seguiré con Xbox, pero bueno, Returnal, hay, ¿cómo se llama este? Horizon Zero Dawn, o sea, Horizon Forbidden West, fue un fracaso también, lleno de bugs, rotísimo, lamentable, ¿qué más? ¿No sacan un, una, un, 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 un juego de Nathan Drake desde el 2017 o 2016 con el 4? ¿Qué más? Es que pueda seguir así, como vosotros comprenderéis, pero tampoco me saldrá mucha idea, eh, después, sigo con Xbox, y ya, luego volveremos a Playstation y seguiré otra vez con Xbox, y así podemos ir siguiendo. Eh, Pentiment, que luego salía en Playstation 5 y no se es en Switch, un juego que salía en principio exclusivo de Xbox, eh, bueno, como historia didáctica, así, animada, pues está bien, pero como cosa seria, no. Eh, ¿qué más? Sí que no vos dos, que creo que después ha salido en varias plataformas, me parece un éxito, pero yo estoy hablando también un poco de los que son solamente exclusivos, Psychonauts 2, sí, gran juego, eh, juego de plataformas, trata temáticas de la salud mental, eh, del cuerpo humano, cosas de, de eso, combate, está muy bien, es un juego muy disfrutable, no me lo he pasado, lo empecé, pero es que muy largo, y, y me lo, ese juego me lo quiero jugar más adelante, cuando no tenga nada, 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 y a lo mejor tenga contratado el Game Pass, porque es un juego, y, que también es muy didáctico, y es un juego muy disfrutable, en cuanto al tema de plataformas, y gráficamente, en cuanto a, a, que es un juego de plataformas, así, dibujitos y tal, es muy bueno, y me encanta, y quiero jugarlo, pero ya lo iré viendo, eh, que más, Minecraft, que no ha tenido, la inclusión de la versión HD, de la versión RTX, a la consola, o sea, otro, otro, otra cosa mala, no sé si la harán en la siguiente generación, otro, otro error, de esta generación, que más, que juego más, es que, si me pongo no paro, es que lo malo, es que si me pongo no paro, de PlayStation, que, ¿cuál podríamos decir de PlayStation? Así, también un poco para, para no echar la mierda, solo a Xbox, eh, Final Fantasy XVI, también, igualmente, malos doblajes, todo lo que puedas poner malo, con el nombre de Final Fantasy, pues eso, basura, infecta, es que, no me pongo ni a, ni a, ni a describir, todo, porque es que, hay tantos videojuegos, que es que, realmente, pararse en detalles, es tontería, es que, solamente viendo la cantidad de fracasos, de las dos compañías, no terminas nunca, yo creo que voy a dejarlo por aquí, porque ya he dicho, un montón, y de eso, ni he dicho pocos, para los que podía decir, porque son casi todos los que han fracasado, y, y podría seguir, pero creo que voy a parar, porque ya llevo, 11 minutos, y no quiero que se me corte, así que, espero que, te haya gustado el video, que, te dejes un buen like, suscríbete, comparte, ahí, suscríbete, activa la campanita, para que te lleguen mis notificaciones, y comparte el video, para, todos aquellos que hayan, vivido esta generación de videojuegos, y que lo tengan claro, hasta pronto.